En el Centro Artesanal Los Domínicos, existe un espacio único para los amantes de la naturaleza. Se trata de un jardín de miniaturas o bonsai. Cuenta con 65 especies de todas partes del mundo, todas trabajadas con la técnica de semillas o patillas. Son 60 piezas de arte, que con los años, a diferencia del arte, cada año son más espectaculares, porque van envejeciendo, van engordando sus troncos y van creciendo. Imagínate, estos árboles tienen 45 años y el árbol que menos vive de los que hay aquí vive 600 años. Y el que más vive de los que hay aquí vive 4000 a 5000 años. El espacio va a cumplir 12 años en el Centro Artesanal Los Domínicos, pero en los últimos meses fue completamente remodelado. Este jardín está abierto a todo el público en forma gratuita.